bienvenidos una semana más hoy vamos a preparar un cremoso y delicioso arroz con leche el tradicional pero no es cualquier arroz si tienes problemas con los lácteos aquí te dejo el link de un arroz con leche que hicimos que no tiene lácteos que es arroz estilo piña colada como siempre comparto contigo las cantidades en la cajita de descripción vamos a comenzar por colocar nuestro arroz en la olla el fuego todavía está apagado estoy utilizando una taza es suficiente y es muy rendidor coloco también agua y para saborizar canela y clavos de olor ahora sí ya vamos a encender el fuego yo lo voy a tapar cuando empiece a hacer bastantes burbujas puedo o quitar la tapa o correrla un poquitito esto me va a demorar aproximadamente unos 15 minutos en que el arrocito se cocine y esté ya bien suave cuando ya haya absorbido bastante líquido ya podemos empezar a quitar la canela y los clavos de olor y ya lo podemos mezclar también nos quedamos ahí pendientes 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 simplemente para que termine de absorber el líquido ahora para que este arroz quede muy cremoso uno de los secretos es que le agrego leche en polvo entonces voy a agregar en un poco de leche leche normal esta leche en polvo y lo vamos a disolver muy bien y lo vamos a agregar a nuestro arroz ahora vamos a encender el fuego nuevamente lo mezclamos un poquito para que se integre bien y terminamos agregar el resto de la leche luego vamos a agregar leche evaporada lo mezclo un poquito agregamos también vainilla y ahí me tengo que quedar bien pendiente y estarlo moviendo de cuando en cuando para que él no se me vaya pegando en el fondo siempre en lo dulce es importante agregar un poquito de sal así que haré una pizca acá vamos a llevar al fuego aproximadamente unos 10 minutos y en ese tiempo vamos a estar mezclando y mezclando para que no se pegue en el fondo en este tiempo que estamos dando lo que quiero es que mi arroz vaya agarrando cremosidad que vaya absorbiendo sus sabores pasado este tiempo ya le podemos agregar nuestra leche condensada y lo mezclamos muy bien ya para este punto lo podemos también probar si usted siente que le hace falta una cucharada de azúcar dos cucharadas lo puedo agregar para mí está bien así y ahora para terminar de darle más sabor y cremosidad agregamos aproximadamente una cucharada de mantequilla y estamos listos ahora voy a pasar mi arroz a un recipiente con mucho cuidado porque todavía está caliente ustedes pueden ver que está bastante líquido pero está perfecto para que no quede seco quede cremosito y rico yo lo que quiero es que baje aquí un poco la temperatura igual lo voy a cubrir con papel film o plástico de cocina para que no se le haga esa capa que a veces se hace arriba que no me gusta ustedes le pueden dar unos 10 minutos si son de las personas que les gusta consumirlo caliente pasados unos 10 minutos yo creo que ya podrían consumirlo y si son como yo que les gusta refrigerarlo pues entonces hasta que baje totalmente la temperatura va a ir a refrigeración el tiempo que ustedes quieran para acelerar un poquito el proceso yo llevo una porción al congelador lo cual hizo que se me secara un poquito mi arroz pero aún así está delicioso les juro que esta receta no les puede fallar es riquísimo su cremosidad guau así que espero que lo preparen ya aquí en casa no nos esperábamos más y por eso fue que lo adelantamos un poquito ustedes lo pueden acompañar con pasas con higos con mermelada con lo que ustedes quieran pero les aseguro que solito está súper rico si te gustó la receta te pido que me regales un like si aún no te suscribes dale clic al botoncito para que te suscribas y seas parte de nuestra comunidad y no te pierdas ninguna receta nos vemos hasta la próxima